Juan Facundo Quiroga, un caudillo federalista argentino, fue un actor centrado en los conflictos civiles entre federalistas y unitarios durante las primeras décadas de la Argentina independiente. Su papel se destaca en la obra Facundo o Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, donde se le presenta como la encarnación de la barbarie. Sin embargo, Quiroga mostró gestos de apoyo, como despidir al presidente Bernardino Rivadavia en su exilio en 1827. Desde joven, demostró valentía y arrojo, pero su paso por el regimiento de arribeños en Buenos Aires terminó en deserción debido a su incapacidad para seguir la estricta disciplina militar. Participó activamente en acciones por la independencia desde 1816 hasta 1818, ganando reconocimiento por su desempeño. Se alineó con los federalistas, ejerciendo el poder en su provincia natal, La Rioja, tres derrocar a varios gobernadores. Desafiando al gobierno de Buenos Aires, se enfrentó a los unitarios, ganando batallas contra figuras como Gregorio Araoz de la Madrid y José María Paz, aunque sufrió una derrota en 1830 contra Paz. Con el apoyo de Juan Manuel de Rosas, recuperó su posición y dominó el norte y la región andina en 1831. Después de retirarse de la política y residir en Buenos Aires por un tiempo, aceptó mediar en un conflicto entre Tucumán y Salta por encargo de Rosas. Su vida llegó a un abrupto final en 1835 cuando, tras acordar un tratado de paz entre las provincias en conflicto, fue asesinado en Barranqueillaco, Córdoba, por una partida liderada por Santos Pérez.